Esto es lo más cercano a la felicidad, la soledad. No creo que sea mi sombra, mi sombra la conozco. Deben ser imágenes que quedaron ahí y que se plasman por cualquier razón, que todavía no entendemos. Los muertos están y descansan en paz, sino el daño que le hacen a la gente, al pueblo, lo que queda. Si yo me encontrara con mi carcelero, no sabría qué decirle, pero no los insultaría, sino que le diría alguna cosa fuerte para que reflexionen. Yo elegí este lugar de cementerio, lejos de las carreteras principales. Este es el lugar donde yo quiero que me entierren. Hay que ser medio loco para venir a desterrarse en este desierto. Gracias. 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 Gracias.